I forget it, lo había olvidado chicos, sorry, había olvidado grabar la primera parte, no sé cómo me percaté, pero ya era por mi tarde. Ok, rápidamente entonces vamos a recordar, aquí hemos visto para que si en caso no lo han copiado, ok, para que lo puedan copiar. A ver, nos habíamos quedado aquí, ¿verdad? In the comparisons between us and us, remember when, in some case, when the nouns have the same characteristics, en algunos casos, ¿no? Cuando los sustantivos tienen las mismas características, we have to use us, as, tan, como, but in another case, when the nouns are different, we have to use the negative, ¿ok? En otro caso, cuando son diferentes, usamos la forma negativa, ¿no? Por ejemplo, Madrid is an as hot as Rio de Janeiro. Madrid no es tan caluroso como Rio de Janeiro, ¿no? En este caso, vemos que los sustantivos no son iguales, entonces voy a utilizar la forma negativa, pero el significado de as, as, no cambia, ¿no? Tan, como, tan inteligente, como, tan amable, como, tan interesante, como, ¿ok? A ver, nos quedamos aquí. A ver, continuamos con número 7. The tomato soup was the mushroom soup. Delicious. Tell me your answer, Penelope. The tomato soup was as delicious as the mushroom soup. As delicious as the mushroom soup, ¿no? La sopa de tomate estaba tan deliciosa como la sopa de, no, hongos no, es, ¿no? ¿Cómo se llama este alimento? No es, no es hongos. Ay, se me fue su nombre. Champiñones. Champiñones. Muy rico. Como los champiñones, sopa de champiñones. Very good. Number 8. Dice, grapefruit juice is limonaded, not sweet. Tell me your answer, Fabricio. 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 Hello, Fabricio. Hello, Fabricio. Can you listen to me? ¿Puedes escucharme, Fabricio? Fabricio. 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 A ver, Jocelyn, can you talk, Jocelyn? Jocelyn, can you talk? ¿Puedes hablar, Jocelyn? A ver, continue, Leonardo. A ver, Leonardo. Turn on your audio. Grapefruit juice is not as sweet as... Sweet. Very good. Grapefruit juice is not as sweet as limonade. ¿No? El jugo de fruta, de uvas, no es tan dulce como la limonada. Very good. Number nine. Nick is Spacio Kevin, brave. Tell me your answer, Akemi. As brave, as. As brave, as. Very good. Number ten. Silver is gold, not heavy. Tell me your answer, Benjamin. Silver is not as heavy as gold. It's not, not as heavy as, very good. Silver is not as heavy as gold. La plata no es tan pesada como el gold. Very good. Entonces, hasta aquí, all clear, right? Todo claro con el tema del uso de as-as, right? Tan común, no es tan inteligente como, no es tan interesante como, es tan adorable como. ¿Ok? Continue. We continue. Ok, a ver. A ver. Continúan, para continuar, chicos. Miss, ya le puedo bajar un poquito más. Ok. 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 Ok, perfect. Ya está. Ahora sí, continuamos. We continue. Oh, me pasé uno. Ok. Remember the comparative. Recordaremos los comparativos, ok? Tenemos aquí diferentes adjectives. Tenemos big, crowded, early, easily, height, important, interested, peaceful, reliable, serious, simple, and thin. Nos ya hemos utilizado en la number one y en la number two, dos ejemplos, ¿verdad? Por ejemplo, number one, I was feeling tired last night, so I went to bed earlier. Aquí ya se ha utilizado el adjective earlier en su forma de comparative, ¿verdad? Early. La comparative earlier. In the second one, dice, no, I like to have a more reliable car. That one I have keeps breaking down. En este caso, ya se está utilizando el adjective, reliable. Vamos con number three. Aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer, chicos? Vamos a escoger el adjetivo correcto, pero lo vamos a escribir en su forma comparativa. You have to respect, you have to follow the rules, ¿ok? Number three. Unfortunately, her illness was with all at first. What is the correct adjective? Tell me your answer. Ronald. Hello, Ronald. Hello, Ronald. Unfortunately, her illness was with all at first. What is the correct adjective? ¿Me puede repetir la pregunta? No estaba... Ok. Vamos a ver. Aquí tenemos que completar las oraciones utilizando los adjectives que están aquí en el cuadro. Pero, ojo, debemos utilizar su forma comparativa, ¿ok? En la number three, en la número tres, dice, unfortunately, her illness was, espacio, with all at first. Desafortunadamente, su enfermedad era de lo que pensamos al inicio. What is the correct alternative? What is the correct alternative? What is the correct alternative? Ronald. What is the correct alternative? 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 Do you know Ronald? I don't like when... Serious. Serious. Yes. Yes. Ah, ya que había escrito. Ok. Serious. Very good. Yes, si. Ya lo vi el chat. Yes. Serious. Serious. But what is the comparative, Ronald? What is the comparative? What is the comparative of serious? What is the comparative of serious? What is the comparative of serious? A ver, Ronald. Write your answer. Escribe tu respuesta. What is the comparative of the word serious? What is the comparative? Comparative. Comparative. No comparisons. No estamos trabajando ahorita as, as, sino estamos trabajando el comparativo. ¿Cuál sería el comparativo de serious? Comparative. No as, as. Comparative. Comparative. ¿Cuál es? For example, de la primera decía earlier, no más temprano. En este caso debería decir más serio. Entonces, ¿cuál es el comparative? ¿Cuál sería la forma comparativa? What is the comparative? Ah, ok. Este, Ruby. Hello, Ruby. In this case, it's more serious. More serious. More serious. Oh, my God. More serious. No se, desafortunadamente esa enfermedad era más serio de lo que pensamos al inicio, ¿verdad? More serious. Number four. You look. Espacio. Have you lost weight? What is the correct answer, Benjamín? Benjamin. You look. Have you lost weight? You look more, more thin. Have you lost weight? More? More. Thin. More thinner. Ajá. En este caso sería solamente thinner. No more thinner. Remember. More. En el caso de la palabra more, utilizamos para palabras que normalmente tienen de tres sílabas a más. A excepción de serious, a excepción de modern, ¿no? Que tienen simple, ¿no? Que son palabras que tienen dos sílabas, pero en ese caso se utilizan more. En el caso de thin, que solamente tiene una sílaba, se le aumenta ER. Pero como thin tiene consonante, vocal consonante, duplicamos la última consonante y aumentamos ER, ¿verdad? Don't forget the rules. No se olviden las reglas. Number five. Número cinco. Number five. Dice. I want a flat. We don't have enough space. Here, wait a moment, please. A ver. We continue with number five. I want a flat. We don't have enough space here. Yo, este, yo quiero, yo quiero un espacio, departamento, departamento, ¿qué? No tenemos suficiente espacio aquí. What is the correct alternative, Akemi? Akemi? Akemi. Bich. 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 What is the comparative of Bich? What is the comparative? ¿Qué es el comparativo de Big? ¿Cuál es el comparativo de Big? More Big. Big tiene... Bigger, bigger, bigger. Bigger. Estoy bien confundido con los largos. Ok, ok, no se preocupen. No, recuerden, bigger como tiene consonante, vocal, consonante, duplico la última letra y le agrego ER. Bigger. Very good. Next. Number six. Dice, he doesn't study very hard. He is in having a good time, ¿no? Él no estudia lo suficiente, él, en tener un tiempo libre o tener buen tiempo o pasar el tiempo. What is the correct alternative, Benjamin? I'm sorry, teacher, what number? I can't see. Six, number six. Okay. He doesn't study very hard. He's... Now I can't see the... His... Can you scroll down? Can you scroll down? To see the question? Please. Okay, yeah, he doesn't study very hard. He's interested. He doesn't study very hard. He's having a good time. Not could be interested because... Because the boy doesn't study. Because the boy doesn't study. It couldn't be... It couldn't be interested because... No importa, no. En este caso, chicos, no podría ser interesado porque dice que él no estudia, o sea, no puede estar interesado. Entonces, the answer is, la respuesta es simple, ¿no? Ahora, en este caso, cuando se utiliza la expresión simple, él es simple, se refiere a que es como decir descuidado, ¿no? Entonces, sería simple, but the comparative is more simple, ¿no? Simple es una especie como decir descuidado, relajado, que prefiere estar haciendo, de repente jugando videojuegos, viendo televisión. Por eso aquí dice, he's more simple in having a good time. Next, number seven. Ah. A ver, a ver, a ver. More interest. Sí, tiene razón, a ver, este, Benjamin. Sí, porque no habría... No habría después, este, coincidencia con la otra oración. Are you right? Estás haciendo correcto, Benjamin. Number seven. Health and happiness are espacio, money. Health and happiness are money. La salud y felicidad son... Que el dinero. What is the correct alternative? A ver, someone is right. More important. Very good, Angelina. In this case, it's more important, ¿no? La salud y el dinero. Perdón, la salud y la felicidad son más importantes que el dinero, ¿verdad? More important. Very good. The instructions were very complicated. They could have, they could have been... Las instrucciones estaban muy complicadas. Podrían ser, in this case, it's more simple. Acá era more simple. Ahora sí. Number nine. There were a lot of people on the bus. It was usual. What is the correct alternative? Tell me your answer, Paul. There were a lot of people on the bus. Number nine. There were a lot of people on the bus. It was espacio usual. What is the correct alternative? Crowded, hide, peaceful, or easily. If you are on the bus and there are a lot of people, a lot of people, what is the correct alternative? Crowded, easily, hide, or peaceful? Paul? Crowded. Crowded. Very good. In comparative... More crowded. More crowded. More crowded. Very good. More crowded. Excellent. Number ten. I like living in the countryside. It's living in a town. What is the correct alternative? Tell me your answer. I like living in the countryside. It's living in a town. What is the correct alternative, Matias? Okay, okay. I like living in the countryside. It's more high. Are you sure? Yes. Another answer. Otra respuesta, chicos. I like living in the countryside. Countryside is like a province, okay? In another province. It's living in a town. For example, Lima is a town. konnte mapo. I like living in the same town. Oh, yeah. Okay. I love you. So many, uh. It's living in the countryside. We're breathing in the same room. So many people are trying to do it in-code. I'm moving into it. So many, uh, we're doing talk about the poles. I like living in the countryside X Living in a town Si digo que me gusta vivir En una provincia O en un pueblo Porque es más que Que la ciudad Es más que More peaceful Más tranquilo Más pacífico More peaceful Más tranquilo Vivir en una provincia En un pueblo Alejado de la bulla De la contaminación Del tráfico ¿Verdad? More peaceful Más tranquilo Más pacífico Very good Number eleven You'll find your way around the town If you have a good map You'll find your way around the town If you have a good map Tell me your answer Penelope You have Isley And Kite What is your answer? You have Isley And Kite What is your answer Penelope? Mis puede bajar Yes, yes, of course You'll find your way around the town Easley 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 But what is the comparative What happened when the adjective finished In Y ¿Qué ocurría? A ver, vamos What happened La E, la R Yes, easier Very good And number twelve Número doce What is the last alternative? Higher No, height es la última La comparative is Higher Higher Very good Higher 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 No In some parts of the country Prices are higher than others Than in others ¿No? En otros países Pero en otras partes del país Los precios son más caros que en otros Ya está Very good Muy bien Did you finish to copy? ¿Terminaron de copiar aquí? ¿Pueden subir? Yes, of course Por supuesto Are you finished? ¿Terminaron? Finish Ok La last one La última Ok 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 Here we have to change The sentences Ok To comparatif For example This is Read the situations And complete the sentences Use a comparative form Lea las situaciones Y completa las oraciones Utiliza la forma comparativa Example Dice Yesterday The temperature was Six degrees Today It's only Three degrees It's colder Today Than It was Yesterday ¿No? Es más frío Hoy Que ayer Vamos con Number two Número dos Dice The journey takes Four hours By car And five hours By train It takes El viaje Toma Cuatro horas En carro Y cinco horas En tren What is the correct Sentence Here ¿Me podría traducirlo? The journey The journey Takes four hours By car And five hours By train El viaje Toma Cuatro horas En carro Y cinco horas En tren ¿Qué es lo que toma El viaje ¿Verdad? ¿Cómo sería Aquí mi oración Y comparativa It takes Long Longer Time By car Than By Less time Toma menos tiempo En carro Que en avión ¿No? It takes less Less es el comparativo Para decir menos ¿Ok? Less time By car Than By train Three Dice Dave and I went For a run I ran Ten kilómetros Dave stopped After eight kilómetros Dave y yo Fuimos a correr Yo corrí Diez kilómetros Dave paró Después de ocho kilómetros Entonces sería I ran Yo corrí Yo corrí Diez kilómetros That is the answer Dave and I went For a run I ran Ten kilómetros Dave stopped After eight kilómetros ¿No? Dave y yo Fuimos a correr Yo corrí Diez kilómetros Dave paró Después de ocho kilómetros Entonces Yo Hay I ran Yo corrí More More kilómetros Dan Dan Dave Yo corrí Más kilómetros Que Dave Eight Pardon Four They say Chris and Joey Both dig badly In the test Chris got 30% But Joey Joey only got 25% ¿No? Chris y yo Perdón Chris y Joey Ambos Hicieron un examen terrible Un mal examen Chris obtuvo 30% Pero Joey Solo el 25% Entonces sería Joey did Joey hizo Hizo más o menos porcentaje Que Que Chris Menos porcentaje Menos Right Entonces That word is Less Percent Dan Chris Five I Expect My Friends To Arrive About Four O'clock In fact They Arrive At Two Seri Yo Esperaba Que Mis Amigos Llegaran Cerca De Las Cuatro En Efecto Llegaron Dos Y Media Entonces Si Ellos Llegaron Dos Y Media Quiere Decir Que Llegaron Más Más Tarde O Más Temprano Más Temprano Yes Entonces Sería My Friends Arrive Arrive ¿Cómo Sería Más Temprano? More More ¿Cómo Decimos Más Temprano Earlier Earlier Más Temprano De Lo Que Esperaba No Arrive Earlier Than I Expected Six A ver Dice You Can Go By Bus Or By Train That Buses Run Every 30 Minutes That Runs Every Four Ah Acá Me Me Comí La Palabra Bus Acá Le Vamos A Mentar Bus Ok Me Comí La Palabra Bus Ahora Si You Can Go By Bus Oh Perdón Train Ya Ahora Si You Can Go By Bus Or By Train The Bus Run Every 30 Minutes The Train Runs Every Hour No Los Bus A ver Tú puedes Ir En Bus O Tren Los Buses Van O Los Buses Salen Cada 30 Minutos El Tren Sale Cada Hora La Bases Los Buses R Los Buses Son Runer Runer No Si Salen Más Rápido Del Que Los Trenes Sería R Si Salen Más Rápido Porque Salen Cada 30 Minutos El Tren Sale Cada Hora Todavía Entonces Los Buses Son Son Qué Son Más Más Rápidos O Lentos Al Salir Más Rápido Más Rápidos What Is The Comparative Entonces Cuál Sería El Comparativo Ahí Faster Faster Are Faster Than Train No Son Más Rápidos Que Los Tren Ok A Ver Aquí Va Quedar Una Pequeña Actividad Chicos Pero No Van A Hacer Oraciones Lo Único Que Van A Hacer Aquí Es Lo Siguiente Dice Ride Opposite Comparative Van Escribir Aquí El Comparativo Opuesto Ok Si Aquí Dice More Interesting Su Comparativo Opuesto Sería More Boring Más Más Aburrido No Happier No Más Feliz Opposite Opuesto Sad Pero En Comparative Sad Ok Es lo Único Que Van A Hacer Chicos Solamente Les Quedan Cuatro Oraciones Para Cambiarlo A Su Opuesto Pero Utilizando La Forma Comparativa Ok Daxol Solamente Cuatro Palabras Que Lo Van A Cambiar Al Opposite Al Opuesto Ok Tell me La Tres Cuál Era Ok Number Three More Kilómetros Than Days Ok Daxol Eso Es Todo Chicos Yes The Time Is Finished Se Está Terminando La Clase Chicos Ya Está Bye Teacher Bye Bye Take care Hasta Que Se Termine El Tiempo Bye Bye Lo Voy A Dejar Ahí Hasta Que Se Termine La Reunión Bye 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 Dej Ahí hasta que termine el tiempo Ya va a terminar